Chaco, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy Chaco ha salido nuestro amigo Kurti Jones, que solo pide una penalti 87, no está nada mal. Interesó un 75 chi. Kurti Jones Chacos, interesantísimo. Tiene 98 de energía, eso es lo que me tienta bastante este Kurti Jones. Vamos a ver cómo defiende. Tiene tiro, tiene pase, tiene velocidad, tiene defensa, tiene reate. Es un gulingang literalmente. ¿Cuánto mil cortillos? No estoy seguro. Vamos a ver eso, por supuesto. Una carta que bueno. Ah no, le falta defensa para ser este gulingang, pero interesantísimo, ¿no? Un volante diferente de la Premier League. Seguramente comparado con Gallagher, con bueno, Guido Fernández, Kevin De Geine, lo vamos a comparar. Vamos a quedar este Kurti Jones, vamos a ver sus estadísticas. Chaco, vamos a ver las estadísticas de este Kurti Jones. Una carta interesantísima, sobre todo que tiene 4-4, que está bastante bien, disculpenme. Elevado a medio también que tiene por ahí. Derecho a mi causa, 2-1 del Chaco, que creo que, no sé si salió Future Star estos años, no recuerdo muy bien. Kurti Jones Chaco del Liverpool, 85 de ritmo. Muy buena aceleración, por cierto, 83, que no está nada mal. 79 remate, que vamos a probarlo, no sé si será el mejor del mundo. Pero tiene buena fuerza, tiene buen tiro largo. Efecto 82, que es un poquito, muy poco en verdad. Aunque tiene muy buena visión, buen pase corte, buen pase largo. Bastante bien eso. Inmobilidad, 91 agilidad, ojo con eso, 94 de regate. No tiene tanto balance y como es alto, un 85 hay que probarlo. 94 con postura también por ahí. La moto espectacular. Buen control de balón, buena reacción también. Defensivamente es una carta muy regular, ¿verdad? Tiene 80 de lesión, 82 de entrada, pero no tiene ni cabezazo, ni salto. Cuidado, no tiene barrilla, 72. Hay que probarlo, por supuesto. No parece un difícil, 79, que tampoco es lo mejor del mundo. Pero tiene buena interacción, así que vamos a probar esa defensa. Tiene energía 98, qué rico. Eso me gustaba, la verdad. Fuerza 80 agresía, 85 para este Kurti Jones. Hay que probarlo, por supuesto. Es una carta interesantísima. No me gusta que no tenga ni salto y ni cabezazo, pero que se va a hacer, ¿no? Bueno, tiene estilo igual. Vamos a ver qué tal este Kurti Jones, que bueno, podemos compararlo mucho menos amplio con Paquetá, que vamos a seguramente compararlo por ahí. También con lo de la Premier, ¿cierto? Bruno Fernández, Kevin De Bruyne, Signatures. Vamos a ver qué tal este Kurti Jones, que sería una carta muy, pero muy interesante. Habrá que probarlo. Vamos a ver qué tal este Kurti Jones. Y bueno, sin menos comentar si creen que va a mejorar, porque seguramente tiene más posibilidades el amigo Laporte. Pero Kurti Jones, volante interesantísimo. Vamos a ver qué tal. Qué buena. Ay, buena. Oye, se movió muy bien ahí, ¿eh? Me gustó el movimiento. Pero le faltó un poco de remate ahí. Vamos a ir jugándolo. Vamos a ir jugando. Paso. Qué buena. Qué buena jugada guía. Muy buena jugada para Mbappé. Gol de Mbappé, Chacos. Muy buena jugada. Mbappé para él mismo. Fue verde. Fue verde ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El tiro de Jones ahí! ¡Qué pena! ¡Dios mío! ¡Qué raro este partido! Debió ser gol de ambos, ¿eh? Pero bueno. ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué partido más raro! Ese fue muy buen gol, ¿eh? Ese fue muy buen gol, chicos. Fue muy bueno, ¿eh? Un golazo de Curtis Jones. Ese tiro ahí subió bastante lo que pensaba. Muy buen gol ahí de Curtis. ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Qué rico, pa! ¿Cómo puedo fallar eso, Dios? ¡Qué pongo, pongo! Bien, Curtis. ¡Oh! No la recuperó del todo, ¿eh? ¡Ay! Hay que correr acá, hay que correr acá. ¡Ay! ¡Pu, menos mal! No la quitó del todo ahí. No es una defensa mala, pero tampoco es la mejor del mundo, ¿no, chacos? Igual defiende bastantes balones. Porque tiene un boita bastante alto también. Eso ayuda mucho. Muy bien ahí. Luchó. ¡Ay! Bien, esa fue muy buena. Pase acá con la zurda. ¡Buen pase ahí! ¡Buen pase ahí! ¡Oh! Incentro al área. ¡Y piu! ¡Muy buena jugada ahí! ¡Un golazo! Un golazo de su amigo Gerson, pero todo parecido por Curti Jones. ¡Vamos! ¡Qué rico, mano! ¡Qué rico, mano! Kurtillosquita Ay, esa voy ha sido buenísima Bien curtis Chaco Conclusiones de este amigo Jones Hay que decir las cosas como son El tipo es buenísimo Me encantó, tiene muy buena velocidad Que me parece que 85 es muy poco Para lo que dice la carta, es un tipo bastante rápido La movilidad bastante buena Comparándolo con cartas como Paquetá por ejemplo Yo creo que es más divertido Por supuesto de ser Paquetá Y el pase tiene 5 skills Rinde muy bien, pero este de acá me parece Mucho más Me parece como un Valverde Un poco más Chocón Un Chaco que corre, sube y baja y todo eso Que lo que me gusta Este de Jones es que también tiene 28 energía, eso es muy importante en verdad Me parece que No me parece un cambiazo Por Paquetá, pero se mejora cuidado También, si fue una mejora segura Por supuesto, te diría que te lo hagas Pero yo seguiría usando a Paquetá por ejemplo Y yendo a la Premier League Me parece que Kevin De Bruyne, Totti Jordi O'Dotti me parece mejores Si es cierto, me parece mejores Que este Kurti Jones Pero ya yendo un poquito más abajo Creo que igual Bruno Fernández Si me parece mejor O bueno Me parecen muy parecidos ambos Alan defensivamente Me parece mejor Este Rich en cuidado Que siga mejorando Quizás si pueda ser mejor Que ese Kevin De Bruyne Defensivamente Y hablando también del físico Que no tiene tanta energía Y se cansa mucho Kevin De Bruyne También defensivamente Pero el Sinator sigue riendo Bastante bien Si lo tiene Sinters Por ejemplo Comparándolo con Pogba Bueno, Pogba no tiene energía Es un caso muy Muy raro el de Pogba O sea Más que nada Lo usaría para Para caezazos Y skills Comparándolo con Deca De Raiz Que también me han preguntado Por ahí Yo creo que ambos Pueden ir juntos O seguramente Quedarte con el Raiz E ir por Otio Por ejemplo Por un Paquetá Moments No, perdón Paquetá Food Verde Aguar Este Food Verde Creo que también ha salido Kevin De Bruyne Totti Jorginho O sea Ese Raiz Ya es más defensivo Por supuesto Este tipo no sube Tiene medio elevado Con Gundogan Obviamente me parece Mucho mejor Jones Kalager también Seguramente Si acá está Pero una carta Muy parecida A este Jones Puede ser Van de Vick Chacos Muy parecido La verdad Yo creo que Estando esta carta Creo que está 100k Por ejemplo Yo no me haría Seguramente a Jones Estando este Van de Vick Obviamente por Química Me parece un tipo Bastante bueno De la Química Lucho Y así Hellliner Salah Mané Muy buena carta Y a Walker Bueno que lo tienes También por ahí Pero Este Yo les diría Chacos Si es que Solo necesitan una carta Boss to Bots Vayan por un Van de Vick Vayan por un Bueno Merino está por ahí Pero no se parece mucho Un Valverde También por ejemplo Depende también de la liga El tipo es muy bueno Muy bueno No es una carta Que ya sí o sí se va a hacer Porque no estamos seguros Que mejore Pero muy buena carta En verdad Este Jones Curtis Jones Velocidad le va a poner El IT2 El tiro me parece un tiro Muy pero muy normal El tiro Van de Vick Me parece mucho mejor Que este Curtis Le va a poner solo uno Pase bastante bueno El IT2 Movilidad me encantó Está para poner el IT1 Pero La altura quizás a veces No te va a gustar mucho El IT2 también Defensivamente bastante bueno El IT3 Físicamente tiene energía Y fuerza Que es importante Buena credecidad No tiene salto y cabezazo El IT2 también Muy buena carta Este Curtis Jones Ojalá que mejore No Bueno También ojalá que no Porque me gusta mucho Guardiola y el City Pero igual decime los comentarios Que piensan ustedes Es un MC Que si tienes la plantilla Y no tiene monedas Hácelo Hácelo Porque bueno Para no gastar sin caer Van de Vick Pero si tienen monedas Y simplemente quieres un volante Ve por un Van de Vick Que rinde bastante bien Pero les a ustedes Están reviews Suscribanse a este canal Así que no están Es muy buena carta Chacos Gracias a toda la gente Que se pasó en directo En Twitch Y nada Siganme en Twitch Por supuesto ¿No? Tus creencias Así que no le están Muy buena carta Y no me piden No me parece cara Para lo que es Estoy para poner el IT2 Incluso Si mejora el IT2 Si no mejora el IT3 Es muy buena carta Espero les ha gustado Esta review Y nada Cuídense mucho amigos Los quiero Y seguramente nos vemos En la próxima Cuídense chicos Adiós Ah si viene Revive el aporte 25 likes 25 likes Revive el aporte Adiós Chaco